Mi mamá me tiene un reto. Tienes que dejar que solo quedan tres cuadros moviendo cinco palitos. A ver, y aquí es el reto. Vamos a ver, piénseme. Tiene que quedar solo tres cuadros. Ya. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, ahí van quedando todavía cinco. Ahí van cuatro. ¿Pero ya cuánto, ya? ¿Por qué dos? Ahí, ¿no? ¿Otra vez, otra vez? A ver, solo tienes que quitar cinco. cuadritos. Cinco palitos. A ver. Solo cinco palitos. ¿Tres? ¿No? A ver, a ver. ¿Sigue pensando? Sigue pensando. ¿Este? Va un palito. Tres, cuatro, cinco. ¿No? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿No son tres cuadros? No, no, no. Esto todavía no es suyo. A ver, última oportunidad. ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! Muy bien, reto logrado. A ver, uno, dos, tres. Muy bien. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!